vamos a otro vídeo acá con mis compas vamos a ver round 3 con mi compa jose compa javi vamos a ver si logramos el límite de unas cuantas horas ya es tarde como las 4 tenemos como dos horas de pesca les guirmo pues bien este flotador como se lo llevan mira si lo traes y la cañita y la cañita y de anomales a mí Zeca un grupo de r kindergarten el primero no hell yeah fish on my boy, aquí cerquita siren esto está más grande hell yeah el primero ya lo llevan en aquella toda, no tengo ni 5 minutos que la puse en el flotador quiere, quiere vamos vamos no, se lo quité otra vez que rollo porque nos están agarrando está el pedazo de camarón muy grande, se me hace vamos a salir un poquito de trampa, les voy a enseñar un poquito más el anzuelo, porque le estamos tirando con un pedacito de camarón, y es todo voy a aventar otra vez donde mismo a ver que rollo más bueno bueno esto sí se la comió con la trampa que le hice hell yeah iré nomás vamos a ver si da el size y si no pues va para atrás donde está tu metro mijo aquí está vamos a ver hay que hacer las cosas bien porque está canijo ahí está quince y medio miren guys se va a bajar aquel se va a bajar aquel jose gawain jose gawain ahí va ahí va dobo oh my gosh traigo este está bueno guys miren jose trae uno allá yo traigo otro acá hell yeah miren ya se está llevando la caña otro jose gawain hell yeah uh está caliente esto está que arde guys se lo están llevando aquel se lo están llevando aquel hell yeah hell yeah se lo ramón vamos 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 oh my god, ahí está otro guys, entonces no acaba de sacar la otra y se bajó este también vamos a ver si dan los size este no creo que de el size, este está muy chiquito así bien bajito, bien cortito este no da el size por esto, casi agarraba un ticket de 500 dólares da 15 no, ahí va el otro, mira mira lo iba si cuida nomas la cañota que trae Javi pescando cojos con cañas de ice fishing y se lo comió hasta el fondo se me ve que esta medio chiquito ya lo llevan Javi ya se lo llevaron ahi esta fish on? eee oye otra con la perrona ay ese viejo esta bien charadito este viejo no es un cojo es un mino mira que peleada la cañita se solto mira ya alla traigo uno se me hace se me hace que se solto jose esta le estan dando jalón mira ahorita se va a bajar esa en todos lados estan picando aqui alla por alla mira ahi va Javi ahi esta hell yeah jajajaja yo no mas guys hell yeah a ver si no se le cae otra vez quieres la net? no no vamos a alzarlo un poquito y libia o weg ahi esta jajaja ahi esta jaja las cañotos de Javi jajajaja juveniles jajaja ahhhhr makeup sweep Up 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 Down hatten Primey con el saltarín venga con chumenga che que hules, que mira ahí está el otro este creo que si da a las 16 traíste el metro Jostito vamos a medirlo porque está cabrón mira, 15 y media si lo mido de aquí a en medio 15, hell yeah good se lo trago hasta hasta Alfonso se lo trago hasta Alfonso ya casi agarro mi límite let's get him bueno guys, hoy venimos a otra vez a Coho Time segunda parte vengo con mis homies José en Javier y les voy a enseñar con que le estamos tirando le estoy tirando con puro camarón pero no del precocido del crudo y está pegando algo bien miren que bonito ya casi agarramos el límite en menos de en menos de una hora y media entonces ya nomás agarrando el límite y vámonos hell yeah Javi trae uno acá está más grande no ojalá que sea un whitefish si no es un es un es un es un hell yeah everywhere de este lado del otro lado no todo lado está pegando algo bien ese está raro de la de la trompita salió este está corto hell yeah fish on my boy este ya está más grande rápido se siente el jalón cuando están más grandecitos si ese de si si ese de si hay tacos fish on hell yeah se dejaron venir otra vez se dejaron venir otra vez si ese de si 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 es que no la estoy mojando ahorita porque a él se quedó hell yeah de si cremos así quedó el día estamos ricky alcanzamos hasta allá 15 nada más bien medido gach porque está cabrón me voy a la próxima video voy voy